de los factores contribuyentes a esta serie es que Riordan nunca estuvo de acuerdo o nunca estuvo satisfecho con las películas porque él sentía que cuando él escribió el libro era para chamaquitos 10, 12 años, 13 años y entonces en las películas pues eran casi adolescentes como 15, 16 y él decía no pega, no machea y él porque los personajes los pusieron bien Twilight, bien lindines, bien chulos, entonces ah porque lo que está pegado en el Twilight, vamos a hacerlo así, recuerda que en el 2010 lo que estaba esa es la cuestión de dark, broody, sexy vampire, tú sabes, Twilight por poco liquida a los vampiros, tú sabes, god, this is a crap, exacto, I fucking hate Twilight, I fucking hate it, alright, I did not do that, I'm a vampire, no, no, blood suffers on my people, y Twilight es una porquería, una soberana porquería, ok, I did not do that, no, las películas son malas, las novelas son malas, pero las películas son peores, pero volviendo a Percy, but I digress, punto y aparte, mira, pues Percy Jackson and the Olympians, es el relato de Percy, Perseus, Percy Jackson, que es un chamaquito de 12 años que está lidiando con enterarse de que su papá, que está perdido, su death is death, resulta que es uno de los dioses del Olimpo, que es este, Poseidón, Poseidón, por eso es el tridente, y entonces pues sus problemas se multiplican porque él es un half-blooded, mitad, es un demigod o un semidios, mitad humano, mitad divino, digamos así, y él ha estado escondida, porque les resulta que a Zeus, a Poseidón y a Hades, se les estaba prohibido tener hijos, y pues esto fue como dicen por ahí que echó Poseidón echó una canita al aire, y ella estaba escondida. Sí, comparándolo, comparándolo con las películas y la serie, no sé hasta qué episodio llegaste, yo estoy, I'm current, yo estoy corriente, yo estoy hasta el episodio 5, y te digo que ha sido un disfrute, un disfrute para mí y para mis nenes, es la serie que vemos en familia, porque te digo, tiene acción, tiene mucha aventura, y tiene comedia, y si me quieres preguntar cuál es el feeling que yo estoy sintiendo, cuando veo a Percy Jackson, tiene el mismo feeling de las primeras películas de Harry Potter, donde es The Sense of Wonder, él está descubriendo sus poderes, porque él tiene poderes como un demigod, entonces anda con los panitas de él, que van, they're gonna go to a quest, they're going to a quest, y en ese quest tienen que ir desde Nueva York hasta Los Ángeles, cruzando todos los Estados Unidos, y ahí se encuentran fantasmas, se encuentran a Medusa, versiones de ahora. ¡Gracias!